El gobierno nacional señala que se va a analizar de que se coloque la cuarta dosis. Ante esto, desde la gobernación de Santa Cruz manifiestan que se espera una instructiva oficial para vacunar con la cuarta dosis. Estamos siempre siguiendo un lineamiento del Ministerio de Salud, del país nacional. Lo que veamos pertinente para la población, no solamente del departamento, sino a nivel nacional, vamos a hacer copartícipe. Y lógicamente estamos nosotros queriendo incentivar a la población de que antes de hablar de esta cuarta dosis, nos enfoquemos en nuestra tercera dosis. Hay mucha gente todavía que no se aplicó la dosis de refuerzo. Asimismo señalaron que en Santa Cruz de la Sierra solo se han vacunado 234.610 personas, es decir, solo el 11% de la población objetiva con tercera dosis. Pedimos a la población que continuemos, sobre todo en nuestros niños. Los jóvenes menores de 17 años todavía no hemos superado el 40% con ambas dosis. Estamos nosotros enfocados en ello porque queremos que en marzo podamos tener las clases semipresenciales con nuestros niños con un porcentaje arriba del 60 o 70%. El Secretario de Salud también señaló que en el mes de marzo estarían por vencerse las dosis AstraZeneca. Las dosis que están por vencerse en fecha de marzo es la vacuna AstraZeneca, por eso es que nosotros hemos priorizado su aplicación en tanto en los puntos móviles como transitorios y brigadas estáticas de la vacunación para poder optimizar esta vacuna.